Estamos recorriendo el país hace varios días, la gira de la bandera, con la candidatura de Laura Raffo. Nosotros, el herrerismo, apoyamos a Laura Raffo como la candidata por el Partido Nacional para disputarle la presidencia pasado el 30 de junio al Frente Amplio, a quien gane las internas del Frente Amplio. ¿Por qué Laura Raffo? Y porque Laura Raffo es una mujer que está preparada, es una mujer que tiene ganas, y nosotros siempre hemos trabajado muchísimo en el tema de las mujeres, pero no por el hecho de ser mujer. A veces dicen, ay, ¿por qué quieren poner una mujer? No, el hecho de ser mujer incluso es ofensivo, quiere decir, ponemos como un florero. No, acá Laura es una mujer que ha demostrado su capacidad, su liderazgo y que tiene ganas. Entonces nosotros estamos apoyando a Laura Raffo, una mujer con sensibilidad, una mujer que va a continuar esa transformación que ha realizado, quien para nosotros es nuestro líder, que es la Calle Pou. La Calle Pou ha liderado dentro del Partido Nacional. En esta campaña nosotros tenemos muy buenos candidatos, todos son buenos candidatos los del Partido Nacional, y el deseo nuestro es que les vaya bien a todos, mejor a Laura, obviamente, pero todos estamos bajo ese paraguas que es la Calle Pou. Queremos continuar esa transformación que ha realizado en todos los ámbitos el presidente de todos los uruguayos. Y Laura está preparada para continuar con esa transformación del país, una transformación en la educación, un tema que a nosotros nos ha preocupado enormemente y nos preocupa porque encontramos una educación destrozada, destrozada, una educación que nos llevó a realizar la reforma de la educación. ¿Por algo realizamos la reforma de la educación? Porque nosotros consideramos que la educación tiene que tener otro perfil. A mí me preocupa enormemente. Durante estos últimos, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el sistema educativo, estuvo quienes gobernaban, quienes conducieron los sindicatos. Lo reconoció el propio expresidente Mujica, que dijo educación, 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 y cuando terminó su mandato dijo no pude, no pude. Bueno, nosotros sí, acá sí se logró una transformación educativa, la reforma educativa. ¿Por qué? Porque se trabajó con mano firme, porque hay un gobierno que fue electo por el pueblo y es quien tiene que conducir. Nosotros queremos en esta educación volver a quienes somos hijos de la escuela pública, ese orgullo de la escuela pública, que de la escuela pública, que el hijo de un obrero, el chico de un barrio, que fue a la escuela pública, al liceo público, hizo sus estudios terciarios en la universidad pública y se transformó en el mejor médico, uno de los mejores médicos, ginecólogos, y fue presidente de la República, y me refiero a alguien de mi partido, Tabaré Vázquez, hijo de esa escuela pública, que luego esa escuela pública, el Frente Amplio la transformó en una escuela pública lamentable, que el ciudadano, el papá, la mamá, la abuela, la tía, cuando tenía que enviar a su hijo a comenzar sus estudios, lo primero que pensaba era, ¿qué hago? Tengo que hacer un sacrificio y ponerlo en un colegio privado. ¿Por qué? Porque la escuela pública lamentablemente ha caído en un deterioro, de ser ejemplo a nivel de la región, habíamos quedado en un deterioro total, que valía todo, el chico terminaba la escuela y lo pasaban de grado, yo siempre digo, así la hago con un vaso, nosotros hemos trabajado muchísimo en esa reforma, ¿y quién está preparada para liderar esto, continuar esa reforma? Laura Raffo, Laura Raffo está hablando de los 15.000 puestos de trabajo, para aquellos que no terminaron sus estudios. Laura Raffo está hablando y preocupada para que el dinero, la plata en el bolsillo de la gente le rinda más. Por eso nosotros estamos apoyando a Laura Raffo, nadie desconoce, es una mujer que trabaja en los temas sociales, he trabajado muchísimo y trabajo y tengo un gran compromiso con aquellos sectores históricamente excluidos, y considero de que en este gobierno estamos viviendo esa nueva era de las políticas sociales y Laura está preparada para continuarla. Gloria, en el caso que gane Álvaro Delgado, por ahí se manejó tu nombre de formar una posible fórmula, ¿qué chances hay? ¿Es posible? Yo estoy trabajando para la candidatura de Laura Raffo para que Laura Raffo gane las internas, y ese es mi compromiso. Soy una mujer de partido, soy una mujer de sector y soy una mujer política, pero en este momento mi compromiso es con Laura Raffo para que Laura gane las internas. Luego del 30 se decidirá, pero considero que no es el momento de hablar, nadie trabaja para una vicepresidencia, nadie, todos estamos trabajando para una presidencia, y ese es mi compromiso, y por eso la estoy acompañando a Laura en esta gira, en esta gira de la bandera, porque creo en ella, creo en su capacidad, soy una mujer de partido. ¡Gracias!